Es mejor que otro camino sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos me invitaría algún dolor para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más oír, olvidé de chingar el día, aunque me tuve de decirte que a mi ha llegado tarde, aunque nunca vuelve a beber quiero que sepas que quiere ver Por ti, mi sueño es un coleto y en la distancia siempre la enseñarás mi eterno amor es secreto y en la distancia siempre la enseñarás Enfruches Enfruches Me juro que a nadie más me ha fallado mucho Más hoy, porque si me echó más triste, aunque me duele decirte que ayer llegaba tarde